Bienvenidos a Locos por la Pesca Panamá, soy el Capitán Eddie Remix Hendrix y en este vídeo te voy a enseñar cómo realizo mi aparejo para pesca con carnada viva que es muy popular en la pesca del kingfish pero que también funciona perfectamente para capturar wahus, barracudas, dorados y muchas especies más. Te voy a pasar el siguiente dato, muchas personas escogen el tamaño de los anzuelos según el tamaño de pez que buscan capturar, sin embargo en mi opinión creo que debes buscar más que nada el tamaño de los anzuelos según la carnada que vas a estar utilizando porque todo tiene que ser de forma proporcional obviamente para que tenga una presentación bastante natural y sea mucho más atractivo para los peces. Vamos a utilizar cable de 40 libras 1x7, más que suficiente hace el trabajo perfectamente, anzuelo para carnada viva tamaño 5.0 anzuelo triple, tamaño número 2, es importante mencionar que no puede ser menos de 4x, esto es súper importante y un sacavuelta o swivel de 85 libras. El largo del cable que vamos a estar utilizando es de 24 a 26 pulgadas, ya yo tengo una medida aproximada que vendría siendo de la punta de mi dedo índice hasta mi hombro, agarramos acá nuestras pinzas y cortamos. Ok, lo que vamos a hacer es que tenemos que identificar cuál es la parte plana de nuestro anzuelo triple que es el que va en la parte de atrás. Si se dan cuenta, él tiene una parte donde está la soldadura y está esta parte que es la plana. En esta parte vamos a colocar nuestro cable sobre la parte plana. Presionamos con nuestro dedo y lo que vamos a hacer es tejer el anzuelo de aquí hacia allá entre 7 y 8 veces de la siguiente forma. Vamos a seguir la misma dirección en un orden y manteniendo cierta presión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomamos el extremo de nuestro cable y simplemente lo pasamos por el ojal. De esta forma y tensionamos. Rectificamos acá, corremos lo más que se pueda para que esté una bonita presentación y mantener la tensión. Esta parte es muy importante que la tomen en cuenta ya que tenemos que determinar qué tamaño de carnada vamos a estar utilizando para saber la distancia entre los anzuelos. En mi caso yo utilizo cojinuas pequeñas y medianas que son aproximadamente del tamaño de la palma en mi mano. No queremos que este anzuelo triple quede justo en la cola porque vamos a entonces a restarle movilidad y nado a la carnada y no va a ser tan atractiva para el pescado. Queremos que esté justo detrás de la aleta dorsal que va a quedar aproximadamente a la mitad de mi mano. La nariz del pescado donde vamos a colocar el anzuelo debería estar más o menos en la punta de mi dedo. Entonces aquí fijamos el cable de igual manera por encima o por la parte de atrás del anzuelo y repetimos el proceso entre 7 y 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que el cable en vez de pasarlo por acá como lo hicimos con el triple lo vamos a pasar por la parte de atrás del anzuelo. En la parte de atrás del anzuelo y esto es para mantener una línea recta de nuestro cable y el anzuelo a la hora de colocar la carnada y así poder que la carnada tenga mejor nado y obviamente esté mejor alineada con lo que es nuestro aparejo. Quedaría de esta forma. Mi sube lo saca vuelta yo lo ato directamente a la línea principal. Solo lo que cambio a la hora de que haya que reemplazarlo es el aparejo. ¿Y cómo lo hago con el nudo figura de 8 o el figure 8 nut? Metemos por el ojal, pasamos por debajo del cable, una vez y luego el extremo lo metemos en este ojal. Y tiramos. Bueno y aquí se ve la forma del 8, que por eso se llama así. Y tiramos de ambos extremos. Utilizamos nuestra pinza para ayudarnos. Ahí está. Y cortamos el excedente. Si te gustó este video, por favor regálanos un like, dale al botón de suscribir, a la campanita de notificaciones para que te anuncie cada vez que publicamos un video y nos ayudes a crecer como canal para que podamos seguir compartiendo más contenidos como este. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!